¡Qué guapo, tío! ¿Estás conmigo? Tipo con terror, ¿qué? ¿Estás terror o no? Estoy en polis Esto es en plan a saco todo, ¿sabes? En plan de fase A lo hardcore, ¿sabes? Pésalo De fase Hola, muy buenas a todos, chavales Y bienvenidos a Dust1 En un servidor Con... 26 jugadores por equipo Pandilocura Máxima, tío Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? 4-3 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, tío, ya paraba, ¿qué es mi sitio? Yo estoy aquí saltando Vale, sí, ya te... Vámonos Madre mía, qué locura, tío Vente por aquí, vente por aquí Por aquí no viene nadie No, no me ha matado Me he llevado a alguien fijo Yo también me he llevado a alguien Hola, chaval, me han matado He matado a dos, tío Te he hecho un pro ya, tío Qué locura, tío Qué difícil Qué difícil, tío La gente tirando bombas de humo, tío Tío Pues la ronda para ser iguales, eh, todo el... Amontenamiento ahí No pasa nada, da igual Tío, siempre ganan los perros que es esto Mira, está la gestión de acoso Lo está viendo Pero, tío, hay muchos jugadores para ver No sé dónde Tío, por la cámara de... Sí, 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 sí Lo estaba haciendo ahí Lo estaba haciendo ahí Estaban haciendo bukake Lo... Lo... Lo he comprado una mirilla Una arma con mirilla Ah, si no he ponido esta arma, tío Uuuuh, sí, dónde está, dónde está, tío Hacemos spam ahí, uuuuh No, que no le hacen de mi papá, tío Disparad Disparad, disparad, disparad 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 Te mando el logro He puesto cien sprays de esos cien... Cien... Grafitis Voy a poner aquí en plant campera y pepino Tío, tío, la gente me da sin ver Todo hacktio Mi vida aquí Mira, mando el logro Mata a un enemigo mientras esté pegado por una granada Te tomo, ah, va, logro, tío, logro, logro Ya se ponen la partida, tío Esto ya se graba Esto ya... Publicación, logro, tío Conseguir un logro es más que hacerte un ciencero, tío Tú me vea nadie, tío A ver, dónde estás tú Yo sé a quién más todavía iré cubriendo un poco Tío, la gente que hace con cuchillo, tío Cubriendo un poco, dicen Cubriendo el hormigón, tío ¿Dónde estás tú? Sí, sí... Mira, muérdete ahí cómo se mueve Ah, se han muerto ¿Qué estoy siguiendo? Oh, en esta mi arma El sol es mi enemigo ¿Y por qué? ¿Eh? Joder, el otro, macho Madre mía ¡Lol,ol,ol! Granado ¿Qué haces, tío? ¿Qué es eso? Granado pegadora ¿Qué es eso, tío? ¿Qué son tantos, tío? Ya no puedes llevar más Tickshot Toma, tío, tío, aquí, opción, estío ¿Qué hay que llevar los primeros, tío, 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 ahí, que tajada? Disparace en la brecha Disparace en la brecha Disparace en la brecha Disparace en la brecha Estás Lo vas a ver con el control, pero En el teclado del mar, el control está postulado Hola, qué Tickshot, tío No, pues luego la matapatos No estás, tío, te quiero ver Ah, me cargaba, tío, me cargaba Ya voy 5-3, tío, qué pro Tú, qué malo soy, tío ¿Te das cuenta de cómo juegan, tío? No sé, están ahí Pero si son los que juegan el mapa, tío Mira el mapa Juegan en plan todos superamontonados, ¿sabes? En plan superamontonados, tío Fíjate el mapa, eso digo yo El espartano Y la gente con pistola, tío ¿Pero esto qué es, tío? A ver si puedo apostar Nada, no te dejan apostar Tu, 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 tu Si se no muere A lo mejor es que según va a matar a la gente Y te va dando más vida, ¿no? Yo creo Porque si se no moría, tío Ya mataba a 3 o 4 Uy, vamos a ver los maderos La gracia es que cuando mueren Desaparecen como los cubos del portal, tío ¿Qué cubos, tío? Como en el Half-Life 2 Los cubos del portal, tío Sí, antes del portal estaba Half-Life 2 Half-Life 2, tío Esa saga ya no existe, tío Uf, muy viejo eso ya Eso Mira, le pillan, le pillan Está ahí abajo, pillan, eh Granato Yo porque es igual a este, tío Así que era Madre mía, uno con el Franco Otro con el Franco Por la cámara La cámara libre, tío Que es la cámara, mola No, tío La gente tiene que ver gameplay, tío Cambio play Buah, chaval, es aquí voy con 7 de vida Me cambio la granada Lanzo ¿Por qué vas con retraso? Bueno, ahora tengo una de ese deagle Con 79 de vida Buah, si es que... Han ganado con 7 de vida, tío Me han cambiado los terroristas, tío Si es que soy un bro, tío Me han dicho tú, guau Me han dicho tú, guau Me han dicho tú, guau No, tío Por ahí aquí Buah, tío Si es que no me acuerdo ya La mata patos Me va a coger No, tío Está nada, güey 4 4 o demás Y 6 4 Bui Buis, tío Porque no buis Un poco Bui First Lo de esta que es Primera sangre ha hecho yo Lo que creo Es que ya no sé ni quién es aliado Ni quién, no Tío Hay tanta gente Tú, como ama ¿Por qué he muerto? ¿Por qué no se disparan entre sí? O sea, ¿por qué he muerto? He muerto por campero, tío O eso O he muerto por... No sé He lanzado una granada A un pegote, tío ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué desfase acabo de hacer, chaval! Muere, sí Pero has visto 8-4, tío Si es que ya de aquí a la cima, tío Bueno, aquí voy con el franco Salto Pero venta Si es que como mato, tío Venga, venga Toma, toma, toma Tío, qué pena O sea, me cambian a mí Dicando los antiterroristas Tío, es que no tiene nada más Voy a tirar el esquimazo de granada Y voy a tirarle a las granadas Y voy a tirarle a las granadas Antes de morir Uy, cuánta gente ¡Vamos, vamos! ¡Disparace en la brecha! ¡Disparace en la brecha! ¡Yo! A ver, este me recuerda el de... El del tío comiendo pollo ¿Cómo era? ¿Cómo era la música, tío? ¡Ah, cómo era la música! ¡Ah, ni va a hacer, tío! ¡Ah, ni va a hacer! ¡Madre mía, madre mía! Aquí sí que me he cargado Si es que... Muertes tienes que aprender, tío ¡Me he cargado en la brecha! ¡Me he cargado en la brecha! ¡Disparace en la brecha! ¡Tío! ¡Sí que hacía sin armas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Aquí sí que me he cargado, ¿eh? ¿Cómo vas? A ver ¡Oh! Un apegado, tío ¡12-5, tío! Ahora ¡Disparace en la brecha! ¡Hasta 5 ahora! ¡Voy así! Según matas te dan vida, tío ¡Y esto cuándo se acaba, tío! ¡83, 40! El primero lleva 1,447 puntos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué coño es eso? ¡Mira al maniquí! Dios, quiero seguir a ese. ¿Dónde está, tío? ¿Le estoy siguiendo? El weed meme. Tío, ¿por qué va así? Está dando la vuelta. ¿El olor? Váyatela, tío. Ah, bueno, porque le habrá hecho trampas y le habrán puesto eso para que le deje de hacer trampas o algo. El Jesucristo ya está dando, tío. Además de cuchillos tirados, tío. Ya. Lo que nunca he entendido... Me ha dado cuchillo, tío. Yo creo que es el rastro que va dejando el otro, el que hemos visto. Sí, el rastro que va dejando el que hemos visto. La tela. Bueno, soy el primero de mi equipo. Tú puedes ver más que yo, tío. Disparante en la brecha. Disparante en la brecha. Disparante en la brecha. Tú, me han dejado un 45, tío. Sí, un 45 de vida, tío, tío. Disparante en la brecha. La gente se compra hasta el defuse. A ver, ¿dónde echas tú? Ya te he visto. Uff, qué malo eres, tío. ¡Está ahí enfrente, tío! Granado pegado. aaaah aaaah cargafik si es que lo tenía planeado que malo soy ahora tio oaah ahi ese me lo he llevado ya esta ya esta ya llevo 14 6 tu cuanto llevas? ni sales tio que si que salgo en 6 tio ah si va estoy por encima de tuyo jajajajajaj que cuando alguien me ve me pongo en regreso tio si claro y este con la bucia ahi rara o es la que sea eh la que sea eh no se cual es ah yo bueno lo que yo nunca entendio como puede el cuchillo tener el skin de camuflaje y los demas de sermas no tiene ninguna tio es que el cuchillo es prodi aaaah vale vale lo sabias o que? no no estás muy campeado ese tú puedes siempre ganar ese tío y el de mi equipo el de mí y yo 151 una compra mejora de la 51 cuando esto tío me veis en mí no sé de la meta de tasa de 100 tiros dispara en la meta dispara en la puta brecha de la coño como amigados en estas y cómo me puede dar una cegadora Estando detrás de una pared ¡Hola, chaval! ¡Se ha quedado a gusto! Pero mira, mira, ya yo soy cuarto, ¿eh? He hecho un proteo Yo sigo vivo ¿Dónde está? A ver, a ver, muertes, ¿dónde está? Piensa saber que ya yo Morir cabrones Bueno, chavales, bienvenidos a mi canal La zona de Granada Voy cada 5-1 Madre mía, tío Hace un graffiti con la T Yo no tengo Así, tengo un punto de miracutre Determinado Disparar Disparar, tío, dispara la brecha Yo quiero disparar, pero es que no para ni Decirlo, y no me dejan Que me lo han quitado Voy a esperar si en base haya quedado al mollón A ver si me han dado algo Ojo, ojo 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 Dios, que hostia me han pegado, tío 17-7 Y tú vas 21-7, tío Cabrón ¿Aquí de estas? Ojo, chavales, que la gente que... Mi equipo entería, tío Y la gente dispara ahí en plan Y siempre queda ese tío Que siempre gana el mini-yo europeo, tío ¿Y por qué? No sé ¿Y por qué ha aparecido con este arma ahora, tío? Te habrán tirado uno de atrás Madre mía Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha ¿Por qué dicen disparazo en la brecha, tío? Firing de hole Disparo al agujero Disparo un poquito solo Uh, agujero ahí Disparo en la brecha ¡Hulo! Tú y ese de dónde ha salido, tío Pero siempre me mata ese, tío Joder Me da suerte Jopetalines El aim, tío Que se está curando la vida, tío Tú, tiene hack, tío Algunos No, tío, es que no sabes Me estoy viendo, tío Y siempre tiene 120 de vida Y se cura Porque matará, ¿no? ¿No está así? No, no, no No ha matado nada Lo estoy viendo Pues tendrá hack, tío Será a Jesucristo El que apreciaba antes Yo qué sé, tío Buah, chaval, qué locura Disparo en la brecha 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 Bueno, hemos ganado, tío Si es que, madre mía Bienvenido a europeo, tío Ya Ya tela Me equivoqué El blog Comprar todo Comprar todas las granadas Y todo lo posible ¿Eh? Mira, acabo de coger una Gran Nikov Con 200 de cargadores Con 200 de cargadores Uf, estamos aquí más muertos Diparte en la brecha Vamos ¿Está viendo de qué cámara? No, estoy vivo, tío. ¡No, quítate! ¿Qué es esto? ¡No! Mira, hacemos una ronda más, yo creo. ¿Tú? ¿Qué haces? ¿Se ha vuelto loco el muñeco? Voy a ponerme algún franco, tío. Mira, lo estoy extendiendo ahí. Se me mueve para atrás el muñeco. ¿Qué es lo que es? Se me ha bloqueado. Mira, lo muertes ahí. La táctica del cangrejo. La táctica del cangrejo ruso, tío. Me voy a quedar aquí campeado. Tengo que se me mueve para atrás el muñeco, que no quiero moverme para atrás. Tío, ¿por qué se me mueve? El cangrejo ruso, tío. Ahora. ¡Joder! ¡Disparanza en la brecha! ¡Disparanza en la brecha! ¡Disparanza en la brecha! ¡Venga, va! ¡Tú, pues no sabe a nadie, tío! ¡Vamos! Si ahora se la haría le empujano. ¡Vamos! 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 ¡Joder! antiguo bancos barrio fallo en un punto en un tramo cuatro o dos de cuatro o cinco y dos yo creo que en el cual y por lo que pasa aquí sólo los premios pues coger a la obra de radio por la matamática un par de huevos de distancia voy con las matapatas espero que yo quiero comprar voy con las matapatas suficiente voy a hacer ya va a ser un dolor esto me voy a poner en otra punta del mapa para disparar ahí a gusto si pero el problema es que a ver quien yo me voy a comprar el premio de este mapa si no si la gente se vuelve invulnerable yo también quiero headshot vale ¿has visto? si tío ¿se ha grabado eso? lo editaré si otra vez no por favor no quiero hacer otra vez el breaking dance ah bueno vale ¿pero lo has visto en directo? no hombre he visto en la imagen vale tío que voy segundo que voy segundo una más una más a metrallita y ya está solo queda uno voy a ponerme la ¿cómo se llama esta? ahora soy ah ya no la tengo la 4-1 ¿cómo la 4-1? no tío yo no tengo esa ah bueno yo me he puesto la matapatos la matapatos porque me gusta vamos con la internet activada yo voy con la internet activada es un toque estratégico si para hacer destellos a los enemigos es la luz táctica del battlefield claro barrels quita barrels que no para no ir aquí a campear ah que son bots tío los bots han lanzado uno si tío son bots oh que francazón tío hostia un punto de quedar primero espera otra más otra más y ya esto se tiene que acabar tío pero no se ha quedado primero tío mira voy segundo tío un puntito un puntito tienes hack si no a un puntito tío sabes que te llamatar y te vas a quedar en ridículo no no si donde quedamos llevo la bomba tío llevo en deflux tío porque no tengo ahí que está disparame en la brecha no tío me han matado hay que esperar no no yo tengo que quedar primero tío no vamos a saco paco yo tengo que quedar primero tío te lo prometo muere plaque no tío plaque se me va a no 37 puntos el plaque 8 de vida plaque tío me decepcionaste tú no tienes nadie tiene granadas tío ah mira si ni el plaque tío no muere tío no disparate ah la que yo he dejado ahora lo que es pero que es lo que es lo que pasa el placer tío la mitad de la mina mira que la pasa el placer aún no son botas algunos en A ver Ya confirmé la matapatos Que me doy antes bien Si pero ya no te irá bien Lo sabes Tengo la técnica De la linterna Con este mato fijo Disparace en la brecha Disparace en la brecha Se me va a placer Disparace en la brecha Disparace en la brecha Disparace en la brecha Nada, ahora ya te llamo Quinta 40 de vida No queda por atrás Disparace en la brecha Disparace en la brecha Putos trolls Tío, los bots se quedan en medio Tío, no sé si son bots Tío, están trolleando Mira, tengo una granada Disparace en la brecha 21-11 21-11 No, ya estoy muerto ya Están muertos Tienes que defender el trono, ¿sí? ¿Debo hacer el trono? Sí Madre mía, con qué diferencia Con el segundo, eh Madre mía, qué pronto ¿Tú dónde está el terrorista, tío? Ya, se la ha chivado fijo, vaya No tío, son bros, tío Mira, player plug y high student The game le han echado Sí, ha visto el trono, ¿cómo se lo conocen? Tío, 7, 3, 5, 5, 6, 0, 8 Hay que echar una pistola, tío, olí Una última Me da pistolas No, pero aún hay cuatro de toda la vida Claro, laiga Nada, las duales, tío, hombre ¿Qué dice la cual es un más malas? Me voy a meterle forder, anda Pero me voy a poner una Me voy a poner una 4-2 por si acaso Por si acaso, ¿no? Sí, solo por si acaso Defensa personal de ti Ay, no he comprado granada Buah, tío ¿Cómo es que soy la primera sangre, tío? Qué mal De verte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que yo con la Eagle no mato nada, tío No te veo Ni falta que hace Tanto saqueo en pelotonaos, tío ¿Tú sí estás muerto? No ¿Y dónde carajo estás? Aquí Qué malo soy con la Eagle, tío Uf, qué malo soy Qué malo, te viste, eres muy malo Fuera, fuera Bueno, 3114 Bueno, chicos, nos vemos en este video Chao Adiós